Hoy os tengo preparada una receta clásica a la que vamos a reducir el tiempo al máximo media hora para hacer unas ricas manitas de cordero ya veréis, lo vamos a hacer en olla express, en olla rápida y es súper sencillo, vamos a poner agua con un alberi y ajo y ahí vamos a cocer las manitas hasta que estén tiernas en otro lado vamos a preparar en una sartén una salsita de tomate, como más os guste y por otro lado, en otra sartén, pocharemos nuestra cebolla, nuestro ajo, el chorizo, la panceta y todo eso cuando esté bien chú chú chú, le ponemos el tomate, lo juntamos, lo unimos y le ponemos las manitas de cordero las damos una cocción otra vez en la vida después de 5 minutos y hemos terminado nuestras manitas de cordero están súper tiernas y súper ricas eso sí, os aconsejo que si podéis, las dejáis para el día siguiente que estarán todavía muchísimo más buenas los guisos es lo que tiene, siempre chú 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 les ayuda ya sabéis, si os gusta la receta, dedito arriba si os encantan mis recetas, suscribiros, dadle a la campanita para recibir las primeras vosotros un besazo para todos y sed muy felices y para la receta de hoy vamos a necesitar zanahoria, cebolla, salsa de tomate, laurel, tocino, chorizo, nuez moscada, ajo manitas de cordero, aceite, sal y pimienta he puesto agua a calentar con laurel dos hojitas de laurel y un ajo y aquí voy a poner las manitas como veis, estas manitas vienen perfectamente limpias, no tienen pelos, no tienen restos están abiertas por la mitad están perfectas voy a esperar a que vuelva a romper a hervir con la olla destapada para espumarlas un poco voy a subirlo para que empiece cuanto antes mirad, esto es espumar, es decir, dejar que cueza un poquito y empiece a sacar esto no es mucha cosa porque ya lo habéis visto que estaban súper limpias lo vamos a hacer en olla rápida y ya veréis que poquito se tarda en hacerlo cerramos la olla esperamos a que empiece a pitar cuando empiece a pitar le daremos 20 minutos mientras que nuestra olla exprés está pitando vamos a hacer nuestra salsa de tomate he puesto el aceite la grasita de chorizo el ajo picadito le voy a dar un par de minutos para que tome el sabor del aceite y en cuanto lo tenga ligeramente ligeramente tostadito le añadimos el tomate y esta va a ser nuestra salsa de tomate además de llevar sal lleva un poquito de nuez noscada una chisquita que siempre da un toque muy rico y un poquito de pimienta molina y a esto le vamos a dar su tiempo lo voy a tapar porque si no salta mucho y lo vamos a dejar aquí como unos 10 minutitos porque es muy poquita salsa para que cambie de color tome el sabor y espese bueno como veis en mi imagen tengo todo en marcha por un lado el tomate que ya está terminado la olla que sigue pitando y aquí en esta sartén he puesto el ajo, la cebolla la zanahoria el tocino y el chorizo y lo voy a rehogar lo voy a rehogar un poquito para que vayan mezclando los sabores a fuego medio y una vez que hayan pasado dos o tres minutos le voy a incorporar la salsa de tomate esto ya ha pochado como tres minutitos y lo que voy a hacer es ponerle la salsa de tomate una salsa de tomate sencilla porque no le hace falta más fijaros todo lo que lleva ahí y lo que estamos haciendo es preparar una una receta tradicional que se llevaría muchísimo tiempo si lo hiciéramos en una olla normal pero al hacerlo en la rápida pues estamos contribuyendo a quitarle minutos y aprovechar las recetas tradicionales para tomarlas sin ningún problema voy a dejarlo aquí otros dos minutos pero mientras tanto nuestras manitas han cocido veinte minutos las voy a sacar aquí para mi gusto todavía les falta un pelín pero como yo lo voy a mezclar con nuestra salsa le daré el tiempo que le falta hasta que esté en tiempo voy a reservar el caldo y en esta misma olla voy a poner nuestro condimento todo esto que tenemos aquí aprovechándolo todo absolutamente todo nuestras manitas les damos dos vueltas nada más y ponemos parte del agua de la cocción de las manitas mirad creo que se verá bien ¿no? bien lo que voy a hacer es probar el caldo voy a echar una gotita más de sal lo voy a cocer con la olla tapada puesta en dos y lo voy a dejar pues no sé seis o ocho minutos más o menos siempre contando a partir de que empiece a pitar bueno pues pasado los ocho minutos ya hemos terminado mirad ya habéis visto lo fácil que es hacer de un plato que se lleva muchísimo tiempo de cocción si lo hacemos de forma tradicional hacerlo en media hora en una olla express entre que tardábamos en picar una cosa ponerla en la otra y bueno como huele no os lo podéis ni imaginar le echamos el caldito que no se nos olvide que para mojar pan viene de maravilla pues nos vamos a la mesa fijaros en nuestras manitas de cordero como han quedado tierna jugosa riquísimas ya veis lo fácil que es hacer un platazo tradicional en 30 minutos así de bueno y así de rico sin perder nada os espero por aquí la semana que viene un besazo para todos y ser muy felices mua mua ya veis lo fácil bien que